En este nuevo día oremos juntos. Amado Dios, hoy vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud y fe. Gracias por un nuevo día, por la oportunidad de fortalecer mi fe y de servirte con todo lo que soy. Gracias, Señor, por mi familia y por todas esas bendiciones que tú has puesto en mi vida. Tú sabes los deseos más profundos de mi corazón. Conoces mis sueños y mis metas. Pero más que todo eso, yo confío en tu voluntad. Hoy pongo mi vida en tus manos porque sé que tus planes son perfectos, incluso cuando yo no los entiendo. Entiendo que también cada día traerá nuevos desafíos. Y para superar cada uno, necesito tu dirección. No me dejes solo. Guíame por caminos de bienestar, plenitud y prosperidad. Ilumina mi mente para que cada decisión que tome sea para tu gloria. Abre mis ojos para que pueda ver tu esplendor en cada situación. Para tener la claridad necesaria en cada paso que daré. Te entrego mi corazón, mis propósitos, mis ideales y todo lo que soy. Transformame, Señor. Quiero que mi vida refleje el amor de Cristo Jesús. Quiero que mi amor refleje tu grandeza. Cuando el día termine y el sol se oculte, permíteme reunirme con los míos, sabiendo que he vivido este día para tu gloria. Señor, habita en mi hogar. Tu presencia lo es todo. Y donde tú estás no falta nada. No sé lo que este día tiene preparado para mí, pero me siento lleno de alegría porque ya lo he puesto en tus manos. Confío en tus planes porque son maravillosos, más allá de lo que yo pueda entender. Gracias, mi Dios, por cada pequeño detalle que encuentro hoy, por las sonrisas en mi camino, por las lecciones en los momentos difíciles, por los abrazos que reconfortan mi alma. Los desafíos pueden ser grandes, pero sé que tu amor es más grande y más fuerte que cualquier cosa que enfrentaré hoy. Mi esperanza para seguir adelante está en ti. Amado Dios, en este día te pido la sabiduría para tomar decisiones acertadas, valor para enfrentar mis temores y humildad para reconocer mis errores. Que cada paso que dé esté iluminado por tu luz y que cada palabra que diga refleje tu amor incondicional. Permíteme ser instrumento de paz y consuelo para cada persona que me rodea. Haz mi vida un reflejo de tu amor. Que mi fe el día de hoy crezca. Que yo nunca quite la mirada de cada paso que voy a tomar hoy. De ti y de tu voluntad. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si recibes esta oración, por favor, escribe en los comentarios. Yo recibo esta oración. Y por favor, compártela con un amigo, con una amiga. Bendiciones. Bendiciones.